A despedir con estas, este fin de semana, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, consideró que es buena la estrategia del gobierno federal para combatir el huachicol. Dijo que la medida permitirá identificar el origen de las irregularidades que han afectado a Pemex. También pidió a los ciudadanos no realizar compras de pánico y a las autoridades agilizar el proceso de distribución. Pienso que las medidas que están tomando son buenas, sin embargo hay que organizar mejor la distribución. Yo creo que el mismo señor presidente, don Andrés Manuel, ha dicho que es cuestión de distribución.